Dos proyectos pilotos se han puesto en marcha para generar biogas a partir de residuos sólidos generados en Cozumel e Isla Mujeres. Para su aprovechamiento sustentable, informó la Secretaria de Ecología y Medio Ambiente. El primero de ellos se trata de un proyecto de generación de energía eléctrica y composta para territorio insular en Cozumel, de los residuos generados en hoteles, restaurantes y clubs de playas. Ya que tienen un sistema de separación, se generará la energía. Consiste en la construcción de una planta de tratamiento para la fracción orgánica de residuos sólidos urbanos, con capacidad de tratamiento de 22 toneladas al día, que se traduce en 8.000 toneladas al año. El segundo es un proyecto de generación de biometano en los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres. Consiste en la instalación de un módulo de biodigestión para producción de biometano a partir de materia orgánica recuperada proveniente de la planta de selección del basurero de Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos. La capacidad de tratamiento es de 411 toneladas al día o 150.000 toneladas al año con vida útil de 15 años. Se mitigaría con ello cerca de 166.653 toneladas de dióxido de carbono equivalente al año. Para Notivision, Erika Pérez.